Música Emocionada sobre la oportunidad de impresionar al mundo, vivir la vida como tú quieres, y hasta cenar solo helado si te apetece, vivir por tu cuenta es genial. Pero, cuando las decisiones se vuelven más difíciles que, lava una blusa de rayas blancas y negras con la ropa blanca o de colores, este pequeño libro resultará invaluable. Esta colección compacta de episodios peculiares es genial para devociones diarias, afirmaciones, confesiones, bendiciones y muchos otros iones religiosos. Todos con la meta de convertirte en una mujer increíble de Dios. Atrévete a vivir. Por tu propia cuenta, ahora. Música 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 Música